Hola y bienvenidos un día más al canal de MiniFake. Hoy traigo la reboot de un teléfono de gama alta con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno con un Snapdragon 835 y es el hermano grande del primer teléfono sin marcos del mercado. Sí señor, estamos hablando del Xiaomi Mi Mix 2. Empezamos como siempre con el unboxing del producto, la cajita negra elegante de Xiaomi, un poco diferente al diseño habitual que es blanco y en cambio en esta es negra con detalles dorados. Una tarjeta de agradecimiento que al ser la versión global viene en inglés, que normalmente está en chino, pero bueno, esta no es bien en inglés. Y solo con quitar esta tapita nos encontramos directamente con el teléfono móvil, el cable y el cargador. Dejamos el móvil para después y nos vamos con los accesorios. El cable es un cable USB-C que va a permitir la carga rápida, un cable de un metro y es un cable que viene reforzado en las puntas. Es un cable que tranquilamente nos va a durar un año, pero que bueno, es un cable y al final se nos rompe. Algo de destacar, como es la versión global, podemos elegir qué enchufe queremos. Yo en este caso he elegido el enchufe de Europa y no hace falta ir con el enchufe de China con el adaptador de Europa. Directamente tenemos el adaptador de Europa. Sacamos ya el teléfono y lo que nos encontramos es un teléfono con un diseño brutal. Un teléfono unibody de cerámica que está súper bien pulido con los cantos redondeados y que aún no lo apreciamos porque no lo habíamos encendido todavía, pero su principal diseño, su principal característica de diseño son los marcos finitos que tiene la pantalla infinita que tiene. Por la parte trasera, cámara de 16 megapíxeles con doble flash y lector de huellas. Nada más desbloquear nos damos cuenta de eso que os estaba diciendo. La pantalla es increíblemente bonita. Es un tamaño perfecto que es un móvil con una pantalla muy grande sin ser un teléfono muy grande y con unos espacios súper bien optimizados. Seguimos con el contenido de la caja. Tenemos aquí un sobre con unos manuales que nos incluye también la información del teléfono como el email y un poco las funciones que tiene el Xiaomi. Otro detalle de Xiaomi que está genial es que en este dispositivo nos incluyen también esta funda que vemos ahora en pantalla. Es una funda de plástico, no es la típica funda de silicona. Yo siempre recomiendo las fundas de silicona, pero para tenerlas los primeros días está muy bien la funda y es que además queda súper bien puesta en el teléfono. Es una funda de esas que se ajustan al milímetro, como veis la vamos a poner ahora. Cuesta un poco de poner y hace un poco de ruido porque va justo, pero una vez puesta nos damos cuenta de que el teléfono no aumenta en grosor y conserva muchísimo su diseño original. Algo que es de agradecer ya que las fundas normalmente se cargan un poco ese diseño tan trabajado que traen los teléfonos. Seguimos destapando y por último encontramos este cartoncito con un cable y una herramienta. Este cable de aquí blanco es un adaptador de USB-C a micro jack porque sí, el teléfono no incluye conector para auriculares. Para poner auriculares tenemos que poner este adaptador. Y lo único que nos queda es la herramienta para abrir la bandeja donde va la micro SIM y la SD. Pasando ya el teléfono a la parte derecha nos encontramos el botón de desbloquear en una posición perfecta para que sea cómodo y el botón de bajar y subir volumen. Si nos vamos a la parte izquierda tenemos esa bandeja SIM donde vamos a poder incluir una tarjeta SIM o dos. En la parte de arriba tenemos el micrófono para vídeos, el micrófono ambiental. Recordemos que tenemos otro micrófono en la parte de abajo para llamadas. Y en la parte trasera diseño increíble de cerámica como ya hemos dicho con la marca Mix Designed by Xiaomi establecida. Abajo tenemos altavoz estéreo con conector USB-C. Solo con destaparlo ya nos damos cuenta que es un teléfono súper elegante y que tiene los tamaños de la pantalla súper bien diseñados. Con los cantos redondeados y para mí personalmente es un teléfono precioso. Por la parte trasera dual flash y cámara de 16 megapíxeles con unos acabados en dorado. Lo único malo de este material es que deja un poco de huellas pero si lo vamos a tener limpio o lo vamos a llevar con funda no es por preocuparse. Vamos a compararlo con el Xiaomi Mi A1, teléfono que está de moda. Y vemos que tamaños son casi iguales, incluso de grosor son prácticamente iguales. Es lo único que el Xiaomi Mi A1 le destaca un poco el reborde de la cámara. Y la sorpresa viene cuando desbloqueamos el teléfono. Vemos aquí el Mi Mix con tan poco marco y vemos el Mi A1 con casi un dedo de marco. La principal diferencia de estos teléfonos, aparte de en su interior, por fuera, es esta. Y es que el Xiaomi Mi Mix 2 con el mismo tamaño de teléfono consigue aumentar media pulgada la pantalla. A nivel de rapidez estamos ante teléfono que no se va a enganchar para nada en ningún momento y es que no puede. Tiene 6 GB de RAM, está también disponible el modelo de 8 GB de RAM que me parece una salvajada ahora mismo. Esta es la versión también con 64 GB de almacenamiento interno así que por eso no tenemos que preocuparnos. Y todo eso potenciado por un Snapdragon 835, el procesador Book Insignia de Qualcomm. Es decir, es un teléfono de gama altísima que va a tener un rendimiento increíble. Todo esto viene movido por Android 7.1 que Xiaomi ha dicho que va a actualizar a Nougat cuando tenga la versión completamente probada y desenvolupada. Vemos ahora la interfaz en Google Maps, como no se engancha para nada, como la velocidad de conexión a internet también es genial. Todas las funciones, pinch to zoom, deslizamiento, todo funciona correctamente. Y ahora que tenemos la pantalla así completa con brillo, mencionar también que tiene una relación de aspecto 18 novenos. Ya sabéis que ahora son las pantallas que están de moda y es un poco más alargada de lo normal. Diseño de la pantalla increíble y principal característica del teléfono sin ninguna duda. Encendemos el móvil y ya vemos que sus componentes son tan buenos que casi antes de que termine la frase va a estar encendido. Como veis, encendido súper rápido gracias a esa potencia que nos trae. En la parte delantera, aquí arriba tenemos el altavoz para llamadas y abajo tenemos la cámara. Sí señores, la cámara frontal está en la parte de abajo, por eso cuando entremos en la cámara a hacer una foto, tendremos que tener un poco de cuidado a la hora de girar la cámara de no poner el dedo delante. La cámara es una cámara que está bien, es una cámara muy buena pero que no es la principal característica del teléfono. Y vemos una comparativa en la imagen. La foto de la izquierda es la foto, digamos, normal y la foto de la derecha es la foto con el modo HDR. Ahora os pongo un vídeo, el primer vídeo que va a salir en pantalla es un vídeo HD. Recordamos que tiene estabilización óptica en cuatro ejes así que el vídeo es bastante estable. Ahora tenemos una comparativa, en la izquierda tenemos calidad HD, ya sabéis 1080p, y la derecha calidad en 4K porque sí señores, esta cámara graba en 4K. Espero que os haya gustado las reviews de este Xiaomi Mi Mix 2. Ahora es un buen momento para tener este teléfono porque ahora va a salir el Mi Mix 2S que será un poquito mejor, pero es que estamos hablando de un teléfono que tiene 6 GB de RAM, que está disponible con 8 GB de RAM. Me parecen una salvajada y eso significa que este va a bajar muchísimo de precio. Este en concreto ha costado 270€, una oferta muy buena y es un teléfono que cuando salió la venta valía 600 y pico. O sea, es un teléfono que merece muchísimo la pena comprar en este momento porque ha bajado de precio y porque aún va a bajar más con la salida del Mi Mix 2S y es un teléfono que es bastante nuevo, no sé si tiene un año o así. Como siempre tenéis en la descripción del vídeo el link a una de las ofertas. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, dale like, suscribiros, campanita y hasta el próximo vídeo.